Hay un arma con kit de conversión que está muy rota en Warzone pero mucha gente no lo sabe, la BP-50 Un fusil de asalto que puedes convertir en un subfusil siendo muchísimo más rápido Y con un tiempo para matar de 609 milisegundos, que eso es una bestialidad Así que para todos aquellos que la utilizan, quédate en este vídeo porque te voy a explicar toda su mejor clase optimizada al máximo Empezando por el accesorio más importante y que hace a la BP-50 ser tan buena para corta distancia Kit de conversión Jack Revenger Como he comentado en la introducción de este vídeo, va a convertir a la BP-50 fusil de asalto en una BP-50 subfusil En cuanto a sus características, te va a aumentar la cadencia matando 21 milisegundos más rápido Y como veis, la rapidez de recarga sale perjudicada, pero tiene una explicación ya que este kit de conversión va a poner 60 balas de predeterminado Lo malo está en que el alcance del daño, velocidad de la bala y retroceso horizontal sale perjudicado Por lo tanto, este arma para media larga distancia no es que sea muy buena Es literalmente un subfusil, como la Static HV, Super I-46, Blackman's Wrath, etc. Pasamos a la Bokacha, donde nos encontramos con un nuevo accesorio que está rompiendo Warzone Silenciador Quartermaster Este te va a hacer totalmente indetectable en el radar cuando dispares con la BP-50 Además de que va a hacer que el control del retroceso sea mucho más fácil Lo malo es que la velocidad al apuntar con la mira y el tiempo de sprintar a disparar sale bastante perjudicado Por eso hay mucha gente que sigue utilizando la antigua opción, que es bastante buena, pero evidentemente no creo que sea mejor Supresor de fogonazo compensado ZEM-35, que este te acorta el pin en el radar, va a hacer el retroceso más fácil Y lo bueno es que el manejo no va a ser tan lento, sobre todo el tiempo de sprintar a disparar Os podría recomendar otras dos opciones, pero sinceramente esas son las dos mejores Sobre todo aumentar el control, ya que la BP-50 tiene bastante retroceso Si quieres preguntarme cualquier cosa o ver cómo jugamos a Warzone, pásate por mis directos en la plataforma morada Seguramente estemos todos de acuerdo en que la mirilla de hierro de la BP-50 no es que sea muy buena Por eso yo me quedo con la mira sin cristales ya, que literalmente es la mejor de todo el juego Se utiliza para corta, media, larga distancia, tiene 0,0 de aumento, aparte de que te va a dar estabilidad de la puntería al disparar Permitiendo que el retroceso visual sea más fácil Y en el caso de que no te guste esta mira o que no la tengas desbloqueada, la que te podría recomendar es la NIDAR modelo 2023 Que a mi me parece super buena, sobre todo para corta, media distancia Y ojo cuidado, si quieres utilizar la mirilla de hierro de la BP-50, quita la mira evidentemente Y el accesorio que yo pondría es el láser Kimura Riel 33 Que además te va a venir de lujo porque el tiempo de desprintar a disparar y la velocidad al apuntar con la mira va a ser muchísimo más rápido Y lo único malo sería es que el láser va a ser visible al apuntar con la mira Un accesorio imprescindible a día de hoy en armas, tanto para corta como larga distancia Es el tipo de munición de gramaje alto Que este te va a aumentar el alcance del daño y la velocidad de la bala siendo un poquito más potente para media distancia Lo malo sería el retroceso, que además ya he comentado que la BP-50 se mueve bastante Y es que va a salir perjudicado con este accesorio, pero no te preocupes porque ahora lo vamos a contrarrestar Ya que en la empuñadura trasera nos quedamos con el adhesivo de empuñadura TRST y V Este accesorio te va a reducir el culatazo por retroceso un 10% y horizontalmente y verticalmente hablando 7% Ojo cuidado que además te va a dar estabilidad de la puntería al disparar Permitiendo que el arma se balancee menos cuando tú estés disparando con ella Si consideras que el retroceso de este arma es bastante sencillo Te puedes quedar con el adhesivo CCG Tag Que esta te va a dar tiempo de sprintar a disparar siendo más rápido Pero ojo, que el retroceso sale perjudicado Y ahora dale click a este vídeo de una escopeta que se está empezando a utilizar en Warzone y que mata de dos balas Recuerda que en la descripción tienes un enlace donde podrás ver mi directo jugando a Call of Duty Y si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo entero y nos vemos en este de aquí Adiós